Me propusieron grabar una película en 7 días Es un gran reto, la vamos a estar grabando en 7 días Ese es nuestro límite Y la verdad, cuando me dijeron esto pensé Están locos Yo quiero ser parte de esa película Esta película es el último proyecto del director y escritor Chofo Espinosa Quien tiene otras películas como Paul Aquí me quedo Otros 4 litros Mucha, yo no sé dónde estudiaron ustedes, pero cuando uno atropella a un policía Y quien en esta ocasión codirigió junto a Jimena Uribe la película Cargam Cargam ¿Cómo? Cargam Carga Cargam Mi puesto adentro del rodaje fue dirección de fotografía Y la verdad, creo que hice un muy buen trabajo Pasaron muchísimas cosas interesantes en estos 7 días Este video es la parte 1 de 3 videos de la serie grabando una película en Xela Cargam Bueno, ahorita estamos aquí en la gasolinera Pues echando gasolina, ¿qué más? Ahorita vamos en camino para Xela Que es Saltenango Eso se encuentra como a 4 horas de aquí donde estamos Entonces pues Sí vamos a hacer un buen rato en el carro Ahorita todavía tenemos que pasar por un par de personas Creo que un actor Y alguien más de producción No estoy seguro Diego sí sabe Ahí está Él sí sabe Yo no Pues estoy emocionado Tengo un poco de sueño Pero vamos a aprender muchas cosas nuevas Vamos a pasarla bien Le grabé una película Eso es emocionante Entonces pues nada Empecemos Bueno, ya vamos en camino Ahorita hicimos una parada Al Super 24 Aquel es Rodribe Aquel va a hacer Data 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 manager Estamos en Xela Y nuestro hotel Es el número 333 Mejor hotel No los puedo tocar Este es nuestro hotel Esa es mi cama Aquí ve Aquí voy a dormir yo Pues ahorita no sé qué vamos a hacer Si Ya estamos aquí con todos Y aquí vamos a grabar muchas cosas En este lugar Ahí está Diego Y nos dieron comida Panda Express Vamos a ver como Chofo Armonesteadic Hola Impresionado Así te ves ¿Qué onda? Sí, acá Coqueteándose Ya Ya lo tenemos Aquí vamos a grabarme Esto ayuda a que la cámara Este más estable Pero Está cool Me siento cómodo Filmar y hacer ¿Cómo te sentís Diego? Qué chau Sí, yo también Y desde ahí Te vamos a empezar a grabar Entonces ahí te vamos caminando Hacia La locación Aquí tenía mis llantos de ahí Camión de Xalapán No puede dar vuelta En una En una En una vuelta Vaya Diego y yo fuimos los primeros En venir Muy puntuales Muy puntuales Entonces ahora tenemos que esperar En la calle A los caballeros de desayuno Estamos grabando Empezamos Aquí está Jimena Fran Bueno acabamos de terminar La primera escena Que grabamos ¿Cómo nos fue Diego? Chistoso Nos tomó tiempo Ahorita vamos a hacer una toma bien loca No eso está bien Déjalo ahí Ahorita vamos a hacer una toma bien loca Algo así Aquí Y después aquí Y después aquí Y después aquí Bueno ahorita ya grabamos Un par de escenas Nos faltan otro par Pero el actor vino tarde Entonces Hoy fue un día largo Y ya estamos aquí En el centro comercial Jugando aquí en los juegos Y también nos sacan Sacan el Ahorita vamos a grabar aquí Nosotros seteamos eso Hay luz allá Hay luz allá Hay luz allá Hay luz allá Estamos grabando bastantes cosas Ahí miran la peli Cuando salga Uno de los actores No estaba actuando Como querían Entonces ahora yo voy a ser Actor Ahí está Toby ¿Qué pedo? Entonces yo voy a ser actor ahora Y ya estoy listo Yo eres la que tome locura Baby Está calmando mi locura Pa' este amor no hay cura Déjame que ratre... ¿Qué día es hoy? Tres Tres de rodaje Día tres Él dice qué día es Ayer Diego casi se muere Casi me muero Casi lo matan Le dieron cebolla Y Diego es alérgico Pero hoy vamos a ir a otra locación Entonces ahorita vamos a juntarnos con todos Estamos en el bus ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos? No tengo idea Está poco ¿Armando cómo se llama? ¿Dónde vamos? El baúl El baúl Vamos al baúl En Chile Nos llegamos al baúl Es una montaña con árboles Aquí cerca de Shela Están todos Y vamos a grabar aquí En estos tres baladeros Aquí grabaron Aquí me quedo Shela ¿Verdad Diego? No sé qué es eso ¿Has visto Aquí me quedo? ¿Has visto trabajando con Chopra? Sí En su película Estamos con la actriz Estamos con la actriz Que le da miedo Los tres baladeros Voy a hacer un deporte extremo Y si tiene que tirar ahí ¿Hay algo que decir antes de morir? Nos amó todo Recuerden a ello Bueno, ahorita vamos a grabar Ya setié la cámara Ya solo estamos esperando Que ensayen Las actrices Y ya Me acabo de tirar del resbaladero Me mojé todo Las nalegas Cámara Grabando Escena 41 Toma 3 Empieza el tilt Acción Escena 42 Toma 2 Estabilizando tus lentes ¿Qué vale? Estabilizando tus lentes Bueno, ya terminamos de grabar aquí En esta locación Ahorita estoy en una bici Eléctrica Uno pedalea Y esta cosa así Jala Qué alegre Me lo estoy pasando muy bien La verdad Estoy aquí en un puente Allá estamos grabando Como por aquí Y hoy ha sido el día más Estresante Más difícil Vamos un poco atrasados Pero ya estamos terminando Ahorita me tengo que meter En un baúl Para grabar Entonces pues nada Eso vamos a hacer Uno que andamos secuestrando a alguien Yo iba a secuestrar a alguien antes Diego, ¿sos amigo o qué son? ¿No van a secuestrar a alguien antes ¡Gracias!